Hola, ¿tienes un minuto? Este que veis aquí es Miquel Rossi y es que esta semana hablo de la marca personal de los profesores. Miquel Rossi es un experto en marca personal en la escuela, ha publicado dos libros sobre el tema, el último es El secreto del marketing educativo y con él hemos mantenido una interesante entrevista de 20-25 minutos que podéis encontrar en el podcast completa, pero a grandes rasgos lo que hemos venido a tratar es la idea de que un profesor puede hacer mucho, mucho, mucho por la marca de una escuela y esto viene a raíz de que durante esta semana he tenido la oportunidad de dar una clase en el IES Cartuja con José Miguel García Prados, un profesor excelente que logra que sus alumnos no solo sepan una competencia dura sino que además aprendan todas las competencias blandas incluyendo por supuesto la marca personal. Me ha parecido un ejemplo tan fantástico que me he animado a entrevistar a Miquel Rossi para hablar un poco de todo esto, la marca personal, la escuela, los directores, etc. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, os dejo, no os perdáis el podcast, no os perdáis el post y nos vemos la semana que viene.